Bueno chicos, recordad que si queréis haceros cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Los juegos digitales más baratos en Insta Gaming chicos, todo en la descripción Muy buenas a todos futboleros, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del Kiki Vídeo Estamos en el segundo capítulo del equipo más guarrazo de todo FIFA Bien, vale, si recordamos en el primer episodio propuse a Begovic, a Budlan, a Karius, a Pharma y a Diego Alves Habéis apoyado muchísimo en los comentarios, habéis votado muchísimo sobre estos 5 jugadores Y hoy vamos a conocer quién es el jugador más guarrazo, el portero más guarrazo Y voy a proponer los 5 defensas para que votéis en los comentarios Quienes son los 3 más guarrazos para el siguiente episodio, vale Así que chicos, de verdad, gracias por el apoyo Os voy a pedir un buen like en este vídeo, que compartáis bastante el vídeo Que hagáis un buen comentario Y sobre todo, si no estáis suscritos chicos, os suscribéis al canal Y si ya estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise y os notifique cada vídeo que subo al canal, vale Así que chicos, muchas gracias por estar ahí un día más Para mí es todo un placer Y vamos a conocer ya, sin más dilación, al portero más guarrazo de todo FIFA La verdad es que me he reído muchísimo en los comentarios que habéis puesto Se me va a ir un poco moqueando que estoy resfriado, vale Estoy muy resfriado, estoy con paracetamado y estoy muriendo Me he reído muchísimo con los comentarios que habéis puesto Porque la verdad, hay algunos que burlan, no sé qué, tal, Karius, tal Bueno, la verdad es que hay multitud de opciones Cada uno, habéis tenido mala experiencia con cada uno de los porteros Yo me lo he pasado muy bien con este vídeo Y leyendo los comentarios Y espero que vosotros también os hayáis divertido ¿Nada chicos? ¡Más dilación chicos! Vamos a dar un redondo de tambores Y ahí está chicos, ahí está, ya lo estáis viendo Habéis elegido a Bootland, vale Bootland es el jugador, es el portero más guarrazo para todos vosotros Y ya lo tenemos ahí en nuestra alineación principal, vale En nuestra alineación de este guarrazo team Y ahora chicos, vamos a ver Quienes son los defensas más guarros Para mí, o para todos, para vosotros Que en los comentarios yo voy a poner En cada comentario, en cada... En cada cajita de comentario voy a poner El nombre de cada uno de los cinco defensas guarrazos Los tres que más votos tengan Formarán parte de nuestro equipo más guarro Que al final cuando lo tengamos montado Jugaremos unos partiditos ahí en plan risa, vale Así que chicos, vamos a ver quiénes son los defensas más guarros Ya estáis viendo la pantalla chicos Tenemos a Mangala, vale Mangala, jugador del Valencia Es jugador del Manchester City El francés, Mangala Dicen que está... Es barato Y está muy chetado Yo este año no lo he probado, la verdad Mathieu Jeremy Mathieu Jugador del Barça Apenas está jugando este año La verdad que ha estado lesionado y tal Pero bueno, dicen también que está muy chetado Ahí está, 81 de media, vale Luego tenemos a Rüdiger Este sí lo he probado Y es una auténtica bestia, de verdad 77 de media Y parece que tiene 90 Porque es increíble lo que corta este jugador, vale Manolas Este sí es verdad que tiene 84 de media Y podría ser un no chetado Pero su precio es corto, vale Valdrá unas 3.000, 4.000 monedas Como muy a lo sumo 5.000 Y es una chetada lo del griego Manolas, vale Además del link verde ahí con Rüdiger Madre mía, vaya chetada del calcio Y por último, chicos Cabasele Cabasele 76 de media Y es impasable Literalmente impasable Y su precio es súper corto, vale Así que bueno Estos son los 5 defensas, chicos Como os digo En la caja de comentarios Voy a poner Un nombre en cada comentario, vale Para que vosotros pongáis manita arriba Para los 3 defensas más votados Acompañen al más guarrazo Al portero más guarrazo Que es Woodland Elegido por vosotros, chicos De nada Me despido, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que nos habíamos reído un poquito Que ya sabéis Colaborad muchísimo en los comentarios Dejar un buen like si os gusta la serie Para traer lo más pronto posible El siguiente capítulo Sobre todo Dejar la campanita activada Si queréis que os notifiquen Cada uno de mis vídeos Y si no estáis suscritos, chicos Pues suscribíos al canal Y bienvenidos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chicos Chao, chao 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 Chao, chao